¡Hey! ¿Cómo están? Muchísimas, muchísimas gracias por haberse conectado hoy jueves de casos clínicos con el doctor Vago. Mi nombre es Manuel. Detrás de cámaras está el doctor Miguel Juan Dorante Seredia, quien nos ayuda con las cuestiones de audio y de video. Como habíamos mencionado en la convocatoria, la finalidad de esto es hacer una discusión clínica acerca de diferentes casos clínicos que probablemente vengan en el examen nacional y debido a la votación que se tuvo en nuestro canal de Telegram, si no te has integrado al final de la presentación, te vamos a decir cómo. Hicimos una votación y la mayor de ustedes seleccionó el tema de infectología. Así que la dinámica es muy sencilla, es la siguiente. Son tres casos clínicos que traemos, de hecho es uno seriado, un caso y los siguientes dos casos es un caso seriado para simular un poco el examen nacional. Yo hago lectura de la pregunta y vienen cuatro opciones. Solamente una es la verdadera o la que mejor refleja el espíritu de la pregunta. Tienen un minuto para contestar y les solicitamos el hecho de que lo hagan a través de la plataforma de Zoom para que sea la votación en vivo. Damos un minuto para contestar y terminado este minuto, compartimos los resultados, vemos cómo votó todo el panel y hacemos una retroalimentación acerca de qué cosas te hubieran ayudado para seleccionar mejor la respuesta, para poder descartar los distractores que obviamente no eran los correctos y hacemos una breve retroalimentación acerca del tema en una sola diapositiva. Pero bueno, sin más, te recuerdo, mi nombre es Manuel. Muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros y empezamos con el primer caso clínico. Esta es un estudiante de 22 años de edad que acude con su médico por presentar cuatro días con diplopía e inflamación dolorosa de los párpados, además de fiebre. Refiere dolor muscular significativo en cuello y músculos de la mandíbula. Este paciente hace dos semanas regresó de un viaje familiar de Guerrero. Guerrero, si no eres de México, es un estado que está al sureste de nuestro país. Es una zona selvática muy hermosa para visitar y una semana después de que regresó inició con dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea. Estos síntomas resolvieron espontáneamente. Te refiere personales no patológicos. Refiere que utilizó drogas intravenosas, pero recientemente terminó un programa de rehabilitación para esta adicción. A la exploración física está febril con 38 grados de temperatura, la frecuencia cardíaca en 92, 110, 70 de presión, respiratoria de 14. Te llama la atención que tiene hemorragias en astillas subunguales, edema periorbital y además tiene quemosis. Eso te llama muchísimo la atención. Cardiopulmonar sin compromiso, abdomen blando, edema periorbitario y quemosis. Este abdomen blando, no doloroso, sin viseromegalias, los laboratorios, hemoglobina, volumen corpuscular, plaquetas normales, ligera leucocitosis en 10,500, neutrófilo, 56% del diferencial, pero te llama la atención eosinofilia del 21%. Linfos 23, la CPK está elevada en 220. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones es el diagnóstico más probable que tenga este paciente? A, que tenga ascariasis, B, que tenga dengue, C, endocarditis infecciosa o D, triquinosis. Es la pregunta número uno. Tienen un minuto para contestar y por favor, voten. A, que, pero. 5, 4, 3, 2, 1, 1, y tiempo. Vamos a finalizar la votación. Muy bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta que este paciente lo más probable que tenga es triquinosis o triquinelosis. Esta es una infestación parasitaria y es común cuando se consume carne, principalmente de cerdo que está mal cocida. Pero bueno, todos, me llama la atención que todos escogieron por lo menos algunos de los distractores. Entonces, voy a dejar de compartir los resultados y vamos a tratar de investigar de qué forma o el discernimiento, de qué forma algo nos pudo haber ayudado por el hecho de haber seleccionado la respuesta correcta. Ascariasis no me parece, aunque el paciente inicialmente tuvo dolor abdominal, náusea, vómitos y diarrea, es extremadamente raro el hecho que una ascariasis te eleve CPK. Entonces, ante una neocitis, que eso es lo que traduce la elevación de CPK, tendríamos que pensar en alguna gente que está provocando esta inflamación muscular y de todas las opciones que se nos está dando, lo más probable es que sea la triquinosis o la triquinelosis. También, algo que yo aprendí cuando era estudiante de medicina, me decía mi maestro de inmunología, cuando vean eosinofilia en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, piensen en síndromes raros del PRGE, síndrome de eosinofilia sobreposición, pero generalmente en la gran Tenochtitlán, eosinofilia muchas veces quiere representar la presencia de parásitos y de parásitos sistémicos. Entonces, con esto, pues tendríamos solamente que discernir entre ascariasis y entre la triquinosis, pero te mencioné principalmente el hecho de que tiene la CPK elevada. Otro dato que es extremadamente importante es que refiere dolor en cuello, músculos de la mandíbula, y además recuerda que triquinosis en ocasiones provoca quemosis y edema periorbitario. Recuerda, no confundirlo con el signo de Romaña, que está más asociado con la enfermedad de Chagas, pero estos pacientes pueden tener este edema periorbitario muy característico como una reacción a el parásito. El otro diferencial que es dengue, generalmente del examen nacional, cuando hablan acerca de los arbovirus, que son estos virus que son, los vectores son principalmente los mosquitos, cuando hablan de dengue, recuerda que en el examen nacional generalmente te van a hablar de la fiebre rompehuesos, mucho dolor retroocular, mucho dolor en muchas mialgias, mucho dolor en todas las extremidades y en ocasiones si el evaluador te quiere ayudar, te va a decir el hecho de que tiene trombocitopenia y este paciente tiene las plaquetas dentro de niveles normales. Entonces, podría ser, podría ser, pero no es lo más común. Además, la eosinofilia, la elevación de CPK y el edema periorbitario nos habla acerca que probablemente se trate de una infestación que se logró incrustar en los músculos del paciente. Ahora, hay que tener mucha precaución en el aspecto de no solamente por un dato clínico que te den los, este, el evaluador, te vayas con un diagnóstico o te cases con un diagnóstico. Y esto me parece que fue lo que sucedió con endocarditis infecciosa. ¿Por qué? Por el signo de hemorragias en astillas subunguales. No es la única causa de este tipo de hemorragias. De hecho, la triquinosis o la triquinelosis también puede provocar este tipo de hemorragias en astillas subunguales. Entonces, cosas a favor que apoyaban al hecho de que fuera una endocarditis infecciosa, que este paciente era usuario de drogas intravenosas, no importa que, a diferencia de Estados Unidos, donde es difícil conseguir agujas limpias, aquí puedes ir a cualquier farmacia y pedir kilos de agujas y de jeringas y te las van a vender, en Estados Unidos está regulada simplemente por la misma microbiota, la misma flora que se encuentra en la piel, el paciente puede permitir la entrada de diferentes agentes a través del torrente sanguíneo. Pero eso no explicaría la eosinofilia, la miocitis y el edema periorbitario. Entonces, con todo eso podemos, de alguna forma, obviamente vas a tener un minuto en el examen nacional para poder hacer todo este análisis. Nuestra finalidad dentro de Dr. Vago es ayudarte a que esto lo hagas más rápidamente y estas preguntas se te presenten una similar, avances rápidamente e inviertas tiempo en algunas preguntas, las cuales son mucho más difíciles y más tardadas de poder responder. Entonces, como te mencioné, la triquinosis o triquinelosis es por la ingesta de carne poco cocida, especialmente carne de puerco, prácticamente es de esta. Y, de hecho, generalmente siempre lo asociamos con los países en vías de desarrollo, pero en 2015, por si lo quieres investigar, hubo un gran brote de infestación de triquinosis por el consumo de salchichas de cerdo que no se tenían, o por lo menos el productor decía que no se tenía que cocinar. Entonces, tengo muchísima precaución, siempre la carne de cerdo bien, bien cocida. En algunas partes de nuestro país, en México, incluso para los otros parásitos que se enquistan, que son causantes de la neurocisticercosis, lo venden como granillo e incluso es mucho más caro porque refieren los que saben que es hasta un poco más apetitosa, pero jamás hagan eso. Es endémica en la Gran Tenochtitlán, China, Tailandia, Europa Central, y de Europa Central, no estamos hablando de estos países posguerra, sino estamos hablando de Francia, por los hábitos y costumbres que tienen dentro de la cocina francesa. Una vez que se consumen este tejido muscular, esta carne con las larvas, estas se liberan por los jugos gástricos, y las hembras de los gusanos liberan las larvas cuatro semanas después que migran y se enquistan en el músculo estriado. Una semana después de la ingesta, esto es lo que explica el cuadro clínico que tuvo el paciente, que tuvo dolor abdominal, náusea, vómito y diarrea, o como el otro caso, o en otras ocasiones que puede ser asintomático. Y la fase muscular, que es la segunda fase, cuatro semanas después, miocitis, que lo podemos tener con elevación de CPK, fiebre, hemorragia en astillas subunguales, no te cases con el diagnóstico de endocarditis infecciosa solamente por las hemorragias de astillas subunguales. Recuerda que además te tienen que dar más datos para hacer un diagnóstico de endocarditis infecciosa, como cambios en los ruidos cardíacos, un nuevo soplo, fiebre que no cede, y pacientes que tengan sobre todo algún tipo de dispositivo intravascular. Puede ser un catéter puerto para quimioterapia, un catéter majúrcar para hemodiálisis, o cualquier acceso venoso central. Son la población que más riesgo tiene de desarrollar endocarditis infecciosa. El edema periorbitario no explicaría ninguno de los distractores que acabamos de mencionar, y la eosinofilia, recuerda, en la gran Tenochtitlán, eosinofilia generalmente traduce parásitos, elevación de la CPK y leucocintosis. Entonces, aquí a la derecha puedes ver, no se ve tanto el edema periorbitario, más bien se ve una conjuntivitis, pero esto está asociado con la triquinosis y la triquinelosis. Entonces, la idea de estos casos clínicos es de que el día de mañana en el examen nacional va a venir casos clínicos de parasitosis, que vean un caso clínico muy similar, rápidamente lo puedas resolver y puedas avanzar en la siguiente pregunta, porque recuerda, vas a tener solamente un minuto por pregunta, y no vas a tener más tanto tiempo para poder hacer el discernimiento. Pero bueno, sin más, vamos con el caso clínico seriado. Esta es la primera pregunta. Viene a tu consulta un niño de raza negra de tres años, que es originario de Guerrero, también de Guerrero, es primo del otro paciente y es traído al servicio de urgencias por presentar fiebre. Dice que fueron de un viaje a la sierra del mismo estado y desde que regresó ha estado letárgico, con náusea constante y cefalea, además de varios episodios de vómito y diarrea acuosa, todos los días con picos febriles, calos fríos y diaporesis nocturna. El antecedente personal que te llama la atención es que el niño tiene rasgo de células falciformes. Recuerda que la drepanocitosis o la anemia de células falciformes se da cuando conciben un producto dos personas que tienen rasgo de drepanocitosis, es decir, que no tiene toda la expresión de la enfermedad, pero cuando los dos tienen un hijo o un bebé, entonces se da la anemia de células falciformes. Se calcula que en Estados Unidos nada más el 10% de la población de raza negra tiene rasgo de drepanocitosis, es por esto que esta enfermedad es mucho más prevalente en aquel país, aunque aquí en México también existe, sobre todo en el sureste de nuestro país. No toma ningún medicamento, su esquema de vacunación está al corriente. A la exploración física está febril con 40 grados de temperatura, TA de 90 a 60, taquicárdico en 132, respiratoria de 24. Lo observas cansado con ictericia esclerótica. Pulmones normales, abdomen blando no doloroso, pero te llama la atención que tiene hepatoesplenomegalia. El rango de movimientos de su cuello y extremidades es normal, los estudios, ligera anemia y algo de trombocitopenia. La pregunta es, ¿cuál de las siguientes enfermedades es la más probable que sea responsable de los síntomas del pacientito? A, dengue, B, paludismo, C, zika o D, fiebre amarilla. Es la pregunta número dos. Voy a lanzar la votación. Tienen un minuto para contestar y por favor voten. Tienen un minuto para contestar y por favor voten. 5, 4, 2, 1. 5, 4, 1. 5, 4, 3, 2, 1, y tiempo, vamos a finalizar la votación, vamos a compartir los resultados, bien, la mayoría de ustedes tuvo la respuesta correcta, aunque me hubiera gustado que fuera más de la mitad del panel, el 42% de ustedes tiene la sospecha de que este niño tiene paludismo, y el paludismo es una enfermedad la cual México ya está, de acuerdo a la OMS, en vías de poder, pues, erradicarla del país, pero hay zonas todavía dentro de México en las cuales hay paludismo, principalmente en el estado de Chiapas, aunque se han reportado también, recuerda que necesita zonas que no tengan mucha altitud, hay zonas sobre todo en San Luis Potosí, hay zonas en Nuevo León, algunas partes de Jalisco, donde se han reportado casos, pero principalmente el foco rojo, por así decirlo, es Chiapas, donde se han reportado la mayor parte de los casos del paludismo, o si lees tú de alguna fuente americana, lo vas a leer ahí como malaria, recuerda que esta enfermedad fue descrita por los romanos, y paludismo hace alusión a los pantanos, y malaria hace alusión al latín de el aire malo, los romanos recuerda que lograron conquistar una gran cantidad del continente europeo y de Asia, y se enfrentaron grandes de sus legiones a esta enfermedad, y de hecho muchas cosas acerca de la descripción clínica se siguen utilizando como los romanos lo hacían en su momento, pero bueno, vamos a dejar de compartir los resultados y tratar de identificar qué datos nos pudieron haber ayudado para hacer el diagnóstico. Principalmente nos habla de que es un paciente que fue a la zona de Guerrero, eso podría hablar acerca del hecho de que pueda tener dengue, paludismo, zika, pero fiebre amarilla es el primero que tienes que descartar. Ha habido casos de fiebre amarilla, sí han sido menos de los reportes, pero generalmente están reservados a otras zonas, principalmente en el sureste asiático. De hecho, existen diferentes clínicas del viajero, si después de este confinamiento se recupera sobre todo el turismo, vas a ver que acercarse a estas clínicas del viajero podrás observar de que te apoyan para saber qué vacunas necesitas, y fiebre amarilla, afortunadamente en México no es un problema de salud, pero insisto, todos estos son transmitidos por algún vector, como es un insecto. Entonces, fiebre amarilla es el primero que tienes que descartar. Ahora, ¿cómo hacemos la diferencia entre que si no es dengue o no es zika? Recuerda que dengue nuevamente te menciono, te van a decir clásicamente dolor retroocular intenso, mialgias, artralgias, recuerda que se conoce dengue, es la traducción del vocablo africano, de fiebre rompehuesos, y los pacientes llegan a tener trombocitopenia, que aquí nos lo mencionan, pero generalmente dengue siempre viene acompañado de un rash morbiliforme. Entonces, este paciente no nos están describiendo que tenga este tipo de rash, podríamos descartarlo solamente por eso, y este que no tiene, tiene la trombocitopenia, pero generalmente estos pacientes recuerda dolor retrocular, dolor osteomuscular, muy, muy intenso, trombocitopenia, pero además viene acompañado de un rash morbiliforme. Zika, el zika, que también es un arbovirus, también es transmitido por el mismo vector que es el Aedes, pero principalmente el virus del zika, que ya es endémico en nuestro país, tiene también fiebre, tiene también ciertas alteraciones hematológicas, pero en este paciente con zika generalmente no da el dolor retroocular y los pacientes no están tan enfermos. De hecho, el problema con zika generalmente, si te lo quieren preguntar, es el hecho de que recuerda que es una enfermedad que se puede transmitir de forma sexual y sobre todo en la concepción, ya sea por parte del varón o de la mujer, si conciben un producto y alguno de ellos tiene zika, puede el bebé nacer con algunas alteraciones, principalmente microcefalia. Entonces, debido a la zona a la que se expuso el paciente que inició con vómitos y diarrea y que ahora tiene fiebre constante, esto nos habla más acerca de que pueda ser un probable paludismo o la fiebre de los pantanos, como lo llamaban los antiguos romanos. Pero de forma general, ¿cómo podríamos hacer la diferenciación? Son los mismos vectores para dengue, chikungunya y zika, aedes, tanto aegypti como albopictus, la misma distribución geográfica, dan rash maculopacular, esa sería la diferencia para que fuera paludismo y que no fuera ni dengue ni zika, y dan mialgias y artralgias. Chikungunya recuerda que también da poliartritis simétrica, pero a diferencia de lo que sucede con dengue, que da en articulaciones grandes mucho dolor, generalmente es en articulaciones más pequeñas, distales, principalmente manos, carpo y tobillo. Dengue recuerda dolor retrocular, artralgias generalizadas, todos estos dan rash y la fiebre rompe huesos. Y zika, el paciente tiene conjuntivitis, rash pluriginoso, artralgias y fiebre, aunque en ocasiones puede ser muy difícil diferenciarlas solamente mediante la clínica, nos apoyamos de otros estudios paraclínicos para poder hacer el diagnóstico. Entonces, como el paciente no entró dentro de estas características como es el rash maculopacular y las mialgias y artralgias, pudimos haber descartado de un inicio cualquiera de estas tres enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes. Pero vamos, antes de pasar al último caso clínico, este webinar es patrocinado por el mismo Dr. Vago y te quiero invitar a que conozcas nuestro curso intensivo Rumbo a Lenar 2021. Vamos a iniciar en mayo y vamos a terminar en septiembre, no con una vuelta, sino con dos vueltas al temario. Todas las videoclases están actualizadas para el 2021. Traemos ATLS, traemos violencia obstétrica, traemos también alteraciones odontológicas, que fue lo que se preguntó en el 2020. Cambiamos completamente el curso para que sea lo más apegado a las nuevas actualizaciones. Todas las videoclases contienen un sílabus, que es el conjunto de PDF de la presentación. Más de 15 sesiones como estas, simplemente que son mucho más casos clínicos, y además puedes interactuar con nosotros mediante el chat, conmigo o con los profesores que estén exponiendo. Cinco simuladores tipo examen nacional con 450 preguntas. Inglés médico, te prometemos que no te vamos a poner a conjugar el verbo to be, I am, you are, he, she is. No, te vamos a enseñar cómo localizar las palabras clave y detonantes. Tenemos un canal de Telegram exclusivo donde hacemos más preguntas a diario. Tenemos una app para tus dispositivos móviles y no tienes límite en cuántos dispositivos ponerlo. Puedes utilizar tu teléfono celular, tu tableta, lo que tú necesites. Y además, lo que más nos caracteriza es nuestra asesoría personalizada. Es por esto que no somos de estos cursos que tienen 500,000 alumnos. Solamente limitamos la participación e ingreso a 60 alumnos. Lo estamos vendiendo por etapas. Ya acabó la primera etapa que fue en febrero. Estamos en la segunda etapa. Terminamos el próximo 31 de marzo. El curso tiene un costo de 15,500. Si lo puedes diferir hasta 12 meses sin intereses con PayPal. Pero si quieres en una sola exhibición, se te hace un descuento de casi el 17% con 13,000 pesos. Solamente son 20 lugares por etapa. Y la última etapa será el siguiente mes, donde obviamente el precio subirá para que todos puedan tener acceso al curso. Ojalá te animes para que nos conozcas y puedas unirte y ser un alumno más que comparta su éxito con Dr. Vago. Pero bueno, sin más, vamos con el último caso clínico. Es el mismo pacientito, el mismito. No es necesario que leamos otra vez el caso clínico. La pregunta es, ¿cuál de los siguientes factores está asociado con disminución de la morbilidad de esta enfermedad, del paludismo que acabamos de mencionar? A, que el paciente tenga antecedentes de vacunación con meningococo, este paciente u otro paciente. B, profilaxis con ciprofloxacino. C, rasgo de células falciformes. O D, que sea de género masculino. ¿Cuál de los siguientes factores está asociado con disminución en la morbilidad de esta enfermedad? Es la pregunta número 3 del caso clínico seriado. Voy a relanzar la votación. Tienes un minuto para contestar. Y, por favor, vota. Gracias. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y tiempo. Vamos a finalizar la votación y compartir los resultados. Excelente. Más del 50% del panel tuvo la respuesta correcta. Uno de los factores que está asociado como riesgo, disminución del riesgo de la morbilidad por el paludismo o la malaria es el rasgo de células falciformes. Y si recuerdas la fisiopatología, cuando llevaste hematología o bioquímica, la hemoglobina S, que es característica de la anemia drepanocítica, es la sustitución de un aminoácido de la glutamina por una valina. Y este cambio en la conformación fue secundario a que en África era endémica la anemia, es endémica la anemia, el paludismo, y por ende, de alguna forma, los eritrocitos evolucionaron para conferir cierta resistencia generalmente a todos los tipos de parásitos del plasmodium. Generalmente para todos, especialmente para el vivax. Entonces el rasgo, como te mencioné, 10% de los afroamericanos en Estados Unidos tienen el rasgo de células falciformes, les confiere cierta protección, aunque no del todo sinceramente, contra alguna, contra todos los tipos de paludismo, todas las subespecies de plasmodium, pero no al 100%. El que más les da, por ejemplo al vivax, pero por ejemplo al falciparum, prácticamente la protección no es tan importante, no es tan fuerte como se desearía. Voy a dejar de compartir los resultados. El antecedente con vacunación contra meningococo, nada que ver, profilaxis con ciprofloxacino, recuerda que la profilaxis va a determinar a la zona a la que vayas a viajar contra el paludismo, y el hecho de que sea varón no aumenta la morbilidad. De hecho hay algunos estudios que mencionan que incluso la morbilidad podría empeorar en el género masculino. Entonces lo único que protege a este pequeñín, aunque pudieran ponerte cualquier cosa aquí, el evaluador aquí solamente te está preguntando, ¿sabes cuál es algún factor protector contra la morbilidad del paludismo? Pudo haberte puesto cualquier cosa, este es algún tipo de pregunta, preguntas que te enseñamos a contestar en Doctor Vago, aquí la respuesta, es decir, no hubiera sido necesario leer todo el caso clínico, simplemente contestar rasgo de células falciformes. Entonces, haciendo, haciendo, como te mencioné, siempre que, principalmente, la gente que se dedica a la caza, principalmente, o gente que está en Médicos Sin Fronteras, o que va a hacer algún tipo de viaje, se apoya de las clínicas del viajero. Y es muy importante el hecho de identificar cuáles son las zonas donde endémicamente está el paludismo y la resistencia que existe a la cloroquina. Insisto, ¿cuáles son las zonas del paludismo? Que como puedes ver, principalmente es Mesoamérica, en el continente americano, en África subsahariana y en el sureste asiático, tienes que identificar, la primera pregunta es, ¿cuáles son las zonas que son endémicas a paludismo y cuáles son las zonas que son resistentes a la cloroquina? Porque vas a necesitar profilaxis días antes de llegar a esta zona para evitar que te infestes con este parásito. Como puedes observar, de acuerdo con los reportes de la OMS, México es un país que, uno, se está acercando a la erradicación de la enfermedad y dos, no existe, para fines prácticos del examen nacional, resistencia a la cloroquina. Eso es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque la cloroquina es un medicamento que es extremadamente barato y es el que con más experiencia se tiene. Pero si quieres jugar la vida en modo difícil, en modo hard, puedes venir a esta zona de Vietnam, del sureste asiático, donde existe resistencia a tres o más antipalúdicos. Así que muchísima precaución cuando vayas a hacer viajes a este tipo de lugar, sobre todo en las zonas que se conocen en esos lugares, donde hay muchísimo paludismo y que se sabe que hay resistencia a los diferentes antipalúdicos. México para fines prácticos del examen nacional, 100% de los reportes de paludismo es de Plasmodium vivax, el 100% de acuerdo con la CDC. Aquí te pongo la bibliografía. Y es una zona que es sensible a cloroquina. No existe resistencia. Entonces, si quieres viajar a Chiapas y quieres hacer algo de exploración en la selva chiapaneca, que es preciosa, puedes tomar profilaxis con cloroquina y no te va a dar paludismo. Esto es extremadamente importante. Y como sabes, los países nórdicos, debido al frío y a la altura que tienen, prácticamente no tienen problemas de paludismo. Solamente esto sucede de Tenochtitlán hacia abajo. Esto y paludismo, ya lo sabes, es por un parásito, el Plasmodium falciparum. En México, recuerda 100% de los reportes a la CDC, son por Plasmodium vivax, pero puede haber el ovale o el malaria. Y esto es por la picadura del mosquito anófeles. Recuerda que los romanos, cuando conquistaron gran parte de Europa y de Asia, se enfrentaron a que sus legiones se enfermaban por paludismo. Entonces, los médicos romanos ya habían identificado las fiebres tercianas y cuartanas. Este concepto les cuesta mucho a los americanos entenderlo, pero la fiebre terciana es de que la fiebre aparece el lunes de ferveces en martes y el miércoles nuevamente tienes fiebre. Eso es bastante sencillo para los hispanoparlantes, pero a los angloparlantes no se les hace tan fácil. Y ya sabían los médicos que si tenías fiebre cada tres días, aunque pareciera que no, que nada más es un día que tienes fiebre, un día de descanso y nuevamente tienes fiebre, pero se llaman fiebres tercianas. No quiere decir que duren tres días, sino que es un periodo de tres días. Los médicos romanos ya sabían que esos pacientes les iba a ir mejor que aquellos pacientes que tenían las fiebres cuartanas. Es decir, que iniciaba fiebre el lunes, de efervescencia martes, miércoles y el jueves nuevamente tenían fiebre. Estos son los pacientes que tienen o plasmodium malariae o plasmodium falciparum, aunque plasmodium falciparum de hecho es de los más agresivos y pueden mantener fiebre constante. Malestar general, cefalea, náusea, hepato, espionomegalia. En los niños puede complicarse con convulsiones, coma, hipoglucemia y en los adultos ictericia, falla renal o incluso edema agudoculmonar. El diagnóstico, recuerdas, con gota gruesa inicialmente. Protección, las hemoglobinopatías. Todo el cambio conformacional de la hemoglobina A del adulto, todas las hemoglobinas S, la hemoglobina C, que es como una drepanocitosis más atenuada, confiere cierta resistencia al paludismo. Y algo interesante del paludismo es de que si ya te dio paludismo, si nuevamente te puede dar, te expones al paludismo, tiene cierta forma de inmunidad parcial. Algo que sucede muy diferente con dengue, que los cuatro serotipos, entre más serotipos te expongas, mayor va a ser tu respuesta inflamatoria y mayor riesgo de mortalidad vas a tener. Repito, en paludismo, si te dio antes, tiene cierta protección contra las otras variantes del plasmodium. En dengue, si te expones a diferentes serotipos, mayor riesgo de mortalidad, porque tu respuesta inflamatoria va a ser mucho más fuerte. Drogas antipalúdicas. Para el examen nacional, llévate solamente la cloroquina, porque sería muy raro el hecho que te pregunten que alguien que va a viajar al sureste asiático, como Vietnam, ¿qué droga le darías? Pues generalmente utilizamos a tobacuona en esta situación, pero en México no existe resistencia a la cloroquina. Te pondrán un paciente que viaje a Chiapas, le puedes dar cloroquina porque quiere explorar la selva lacandona, y este paciente te va a agradecer para toda su vida de que no tuvo paludismo. Y otras recomendaciones que se hacen es que en otros lugares de México, a excepción de Chiapas, donde se han reportado paludismo, como San Luis Potosí y Nuevo León, es solamente tratar de utilizar medidas que ahuyenten al mosquito, como manga larga, pantalón y uso de mosquiteros donde vayas a dormir. Pues muchísimas gracias por haberse conectado hoy, jueves de casos clínicos con el Dr. Vago. Agradecemos mucho tu asistencia y el hecho que hayas invertido tiempo en tu educación. Por favor, visita nuestras redes sociales, nuestra página. Tenemos un canal de Telegram donde ponemos preguntas diarias. En Facebook subimos videos y en YouTube también. En Amazon tenemos un libro acerca de cómo aprobar tu Enarm. En Instagram subimos memes que consideramos chistosos. Y en Twitter subimos alguna información rápida y concisa para tu examen nacional. Nos vemos el próximo mes con otro webinar gratuito del Dr. Vago. Este webinar se está grabando, lo vamos a subir posteriormente. Agradecemos mucho tu atención y que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima.